Yo voy a decir que tú y yo pegamos rajadas, pero… Sí, pero del resto no se viraliza, Ferra. Claro, exacto. A mí me ha dicho que Werly pega muchos palos, tío. ¿Quién me lo contó? Reven, creo. Pero Werlyb en co-streaming debe ser una puta locura, eh, Nibel. ¿Qué haces, tío? Es cojo. Y yo no lo he escuchado, porque streamea a la vez que él, pero… Hostia, la triple agro de Ereti se encuentra en Alive, ¿eh? ¡Ay! ¡Salvo! Sé que en los últimos 90 días no le recuerdo… Y al Cypher se la pela que le coman la espalda. Pero bueno… Está escuchando todo. ¿Para qué? Se lleva mini-Boo por delante, cayó el duelista… Buena flash. ¿Qué guapo está? Sí, mola. Me han comido. Otro para cuatro, estoy colocada. La tiene la ronda ahí. Y para de Liquid, no hay ronda. Bu, Bu, es buenísimo, ¿no? Sí. Es una tres. La sangre turca. ¡Ay, ya! Mira, esto es el buen spacing. Mira qué juntitos van. ¡Uy, muy bien! ¡Oh, va! Y el australiano… Está a bordo. El gorritas. En la vida. Nada. ¡Qué bien, eh! Buena ronda de pipas, la verdad. Sí, es lo que decía Goken. Muy juntitos, mi flash. ¿Quién es el aflojo de Letixir, maza? A ver. Haz lo tuyo. Para maza es Riel. Dentro de cinco jugadorazos… Son los cinco buenísimos, pero para mí Riel era el más projo. Era… Bueno, no sé. Yo lo dije en su día y me cayó de todo. ¿Te dije? Sí, sí, bueno, Sergio. Es que el meme que hay con maza… Es que dijo que Riel era el peor jugador de Letixir que te dio una utilidad de puta mierda. Literalmente ha sido nombrado el mejor iniciador de la región. Pero cabrón… ¿Te dijo algo sin maza? ¿Eh? ¿Te respondió? Ah, no, no, no. ¿A qué me refiero? Es decir, el peor jugador de Letixir es ahora mismo el mejor jugador de Koin. Con… Muy lefote, muy lefote. Ah, bueno. ¿Ese palo gratuito? No, no. ¿Ese palo gratuito? ¿Cómo te puedes acordar de un equipo topo choi? Sí, sí, literal, literal. Eso es. Eso es. Es que es muy pequeño. No, pero es… Hostia puta. Yo en Letixir ni me acuerdo, no sé ni qué coño juego. En el equipo se me olvidó. ¿Pero qué? Y yo, que dije, que fue lo que ha dicho Ferra, pero lo justifiqué. Que es que a mí el Breach de Reigns, la utilidad no me parece buena. Eso es histórico, pero el Breach no. Yo, si fuese un jugador profesional y si el maza me dijese algo así y luego gano… La verdad que te diría de todo. Un tuitín, pero es lo que dices. Lo que digo yo no soy italiana. Otra cosa es que sea malo. Si soy malo, me callo. Pero siendo rollo top 2 de Europa o del mundo… Te diría de todo. Es porque él es Ferra, tío, que me busca. Me busca que diga cosas y yo soy gilipollas. Claro, tío. Nosotros sin maza damos palos, pero no ganamos ni amigos. ¿Qué vas a decir? Pues echamos el día de razón, coño. No puedes decir otra cosa, ¿sabes? Mira. Se preparan para jugar al Ritek, el conjunto de Team Enetics… No tenían complicaciones. Ya han plazado. Si hubieras visto a KOI, te hubieras vuelto completamente loco. No, no, no. Me había echado. No, no, que lo que hicimos nosotros es una anécdota de lo que hubiera hecho maza. Sí, así que nuestro público sensible es sensible, eh. … el DC que no hacemos absolutamente a nadie. … minibu que sigue metiendo mira que va cayendo life a manos de Bo… Mucho Ritek en B, eh. Sí, el número que dice que es más fácil, ¿no? Pero yo que es buen chav. Sí, es buen tío. ¿Te dice que se la da más? Sí, es que la gente de Ritek tiene un meme que es… Lo primero que aprendí a decir en español fue decirte la mamás. Y ahí… Sí. Sí, señor. Y el otro día hizo un tuit en plan… Ritek, mejor organización que KOI, mejor roster que KOI, y Sergio Farah te la mamás. Y yo pensé, joder, cabrón, vas a jugar al Mundial y te acuerdas de un equipo que es el peor del mundo. Vale, puse ese tuit por la cara. ¿Sí? No, fue en un directo, fue en un directo. Vale, vaya pala. Uy. Ah, en un directo suyo, dices. En un directo suyo. Ah, vale, es que te pongo un tuit por la cara raro, ¿sabes? No, no, no. 8-1 va al pecho, eh. ¿Han visto tuites retro? No. Mucho delay, no hay delay. Uno de Noimón, pero después los 25 me saldrá. No, 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 no. Claro, a ti te tiene miedo. Es como Hendriki, ¿sabes? Por favor, que no sea bueno, por favor. Por favor, con la niña mal. Por favor, que no sea bueno, que no lo sea, por Dios santo. Yo soy un pesado de serie, imagínate el día que ganemos algo. En esa comunión no me aguanta nadie. No, lo primero es que cuando ganemos ni siquiera serás pesado. Luego se te van las ganas, dame caso, ya te lo digo. Luego ya no te acuerdas de nadie. ¿Qué posición más buena de Booth? Por delante, Tormento que aterriza no va a marcar la posición de Booth que se va a abrir y, a placer, acaba con Ae. ¿Qué tal? Clínic de Heretics, de momento, sí, estas primeras rondas. Mapa atacante, ¿no? Imposible con la sheriff y al otro lado del mapa que está… Es el mismo mapa atacante este, no sé. ¿Quién va a ser el que acabe con él? Pues de momento, no va a ser absolutamente nadie. Le va a remontar el arma a mis huevos. Ahí va. T-Maze, encima una kill para cada uno. Sí. A nivel estratégico, Heretics no es un equipo en plan mega innovador ni nada así. Es un equipo con mucho P y que hace las cosas correctas. Pero una prada de cojones, ¿no? Exacto. Y lo juegan bien, lo aprovechan. ¿Y a nivel Clutch son buenos? O sea, cuando están calientes. Claro, claro, se va. Sí, Buu, Buu es de los mejores del mundo. Buu es el mejor Clutch de Europa a día de hoy. Yo estoy de acuerdo, la verdad. Mejor que Benji Fischi. Sí, sí. Pero es que lo de Buu es una locura, tío. Es que los cuatro chavales de Heretics son como… Muy… Eléctricos, de actitud muy… Sonreír mucho, de gritar tal, y Buu es full tranquilo, full templado. Buen poison, ¿eh? Ah, no le da. Uy, no le da. Y eso en un Clutch se nota, tranquilo. Mira este con el operator aquí metido, ¿eh? Esto es una fumada. Mira, y se lo mata. O igual a las que le han hecho. Y le da el full skull. Tiene la ulti, eh. El valor te está roto. ¡Farco y va! Este es capaz de una mierda, tío. Tiene al plant, eh. Ya lo ha visto con la cámara, eh. Y hasta kill y ulti de Benji, ahora. Lo interesante, eh. Benji es muy rápido, eh. Los reflejos del Fortnite. Ese tiene que ir. ¿A dónde va? ¡Pero si lo habéis visto! ¿Lol? ¡Pero si lo has puteado Benji! ¿Qué cojones? ... intenta hacer el DL pick Autumn para ganar tiempo. Benji Fischi defusando… Me quita la mitad, eh. Dejar a la mitad. Es la apertura de Berlín, que la caga con Butmano. A mano entre Benji Fischi y el bono de Om. ¡Madre mía, qué raro! ¡Muy raro! ¿Qué raro ha sido de los dos de Tom, no? ¿Qué raro ahí? Voy a preguntarle. Voy a preguntarle, sí. ... detrás de la cortina, desde las sombras de Berlín… Es en B, parece, ¿no? Que es el call de Nilfinho, que no les deja en B completamente libre. ... lanzar la paranoia, se ha quedado muy debilitado ahí. Sigue el 5 para 5. Benji Fischi quiere puxar el humo, que es muy bueno también… Fíjate que están buscando al Omen en base, porque se ha tirado un ulti-fake. ¡Madre mía, Wood! ¡Qué animal, tío! Muy bien, Wood. Te gana la ronda solo el hijo de puta, tú. No ha roto bastante. Como bien señalas, con esa spike que no ha sido plantada y el espacio que está garantizando la IVA en esta idea… Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ¿no? Es que estaba escuchando la charla antes que habéis tenido ahí de coaches y tal. Sí, cambia todo muchísimo. Es que cuando estás unos cuantos años dentro de eSports aprendes muchas cosas que de fuera no se ven tan bien. ¡Vamos, Mayotte! ¡Oh, no, le ha dado! ¿Qué dices? Le ha dado con Rayon. Y encima muere, tío. Pues Maza tenía razón. Bueno. Pues yo lo decía, Sirmaza. El oráculo. Vale, eso. Prepárate, porque esto va a ser Uri. Un 3 para 3. Un 3 para 3. Sí, tiene ulti. A ver, tiene ulti. Tienen la Cosmic Divide, pero llegó el pozo de la IVA también. Y mira dónde está la Viper, ese pozo es muy bueno. Uy, 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 uy. Se quedaba sin munición. No. Tiene que matar a un spameando o se guarda. Es que no puede morir. ¿Van a estar? ¿Van a estar aquí? No es gran idea, pero… ¡Pegarraigle, pegaraigle, que es tío esta! ¡Hoy yo! Muy rápido, muy bien. ¡Hace una bala, hace una bala! Ahí está. No hay tiempo ya. No, no hay tiempo, sí. ¡Hostia! Cierra la ronda con una triple. Quinta para FanPlanek. Hostia, este tío… Cómo lo vive, el puto se mata. Sí, como lo remanen los señores… El SID 2 de China… No, 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 no. A ver, a ver. ¿Qué dices, tío? Sí, no, no pasa nada. ¿Qué pasa si le he dicho a la Aul? A Aul, como ya diciendo, pero preparad que viene. Cuando pierde dos rondas más… Tengo que guardar para la siguiente. Fuera coñas, que me han prestado dos rondas de FPX de perder al Riot Parnar, ¿eh? ¡Sí! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Golk a Serena en el 2! Ah, y le dan la kill a uno porque la había dejado tocado. Sí, una valentas, eh. ¡Hola! Es a kill en la polla, le quitas 10 de vida y a su madre… KDA y Orbe. Tú, pero… Hostia, qué locura, tú. Qué locura. Acabemos de ver una play de Sergio Ferra después de un partido de WC. ¡Qué gracia, ha palo! La ronda que… Este mapa ha divertido, hay que decirlo. A veces mola tirarse a ver qué se sienten en el aire, ¿eh? Sí. Sí, pues sí que se caen. Pues el rank es lo que debe pasar. Está una locura, pero… Y te bloquea… El rango, según qué rango, esto puede ser… Y cuando viene un puto francés y te bloquea. Y se mata. Te digo, era una ronda eco, ¿eh? Aquí es poco. Imagínate que te caes con una vandal, ¿sabes? Sí, esto es menos cajería. Bueno, un club. O sea, es un meme. O sea, ya está, es un clima de acceso para revisar. Toma, comesta. Los chinos estaban riendo, ¿eh? Darle dopamina al enemigo tampoco es bueno. Ya, le acabas de dar un TikTok con un gameplay de GTA de fondo, ¿eh? Los chinos, loco. Mira cómo están disparando ahora, ojito, ¿eh? Como no metan la siguiente retic, igual es un baño. Se suicida a Miniboy va 3-8, ¿eh? Es muy de coy eso, literal. Nos pasaría, pero además a Tresi. Sí, este mapa hay que permanearlo. Sí, este mapa no… Bueno, cuando lo juguemos, la vida habrá cambiado. Igual ya se ha ido de la rotación. Estaré feliz. Hostia, ¿ya han plantao? Sí. Tío, les están usando de… Tío, es que es muy difícil. ¿El plant es el chetao? No hacen el plant de chetao, el plant es de la izquierda del side. A mí me gusta ese plant, sí. Ya. Es por lo que han perdido algunos retics. Para el TP de escape, va a buscar su jugada agresiva. Hay un pool, perdón. Tienen la mierda de la Viper. ¿Life pilla a mucha gente aquí o no? Algunos pueden pillar. Ojo, pero le van a abrir todo. Se lo van a comer. Mira, una. Sí, escapar uno, dos y morir. Ha pillado out encima, ¿eh? Ya, mato al bicho. Pero ojo, que ha tirado el ulti lastra y lo pueden spamear ahora. ¡Bloquea! ¡Ay, y lo mata! ¡No! No puede ser. No, no, no. El movimiento de Benji era de querer bloquear para que se suicide el otro… Se ha muerto mal. Pero lo ha hecho mal. Estaba bloqueando a la izquierda, claro. Eso es. Estoy full ilusionado, pero fuera bromas. No tiene mucho que hacer. A ti te veo muy motivado con el Valorant 2025. Panda, veo que tienes una corazonada. Sí, tengo feeling. La compra… Para asegurar la ronda… Obtener… Sí, cuando te entras, feeling is difficult. I got a feeling… Y pensar sobre todo de cara a la siguiente… Arrasa. El setup de Cypher en el side de A. Hay hasta cuatro jugadores orientados hacia ese side, aunque… Bueno, vamos a hacer todas las rondas de las estándars. Empiezan a abandonar la ubicación… Al igual que en la ronda de pistolas, está en las escaleras, esperando una posible abandonada… Me parece curioso que Benji no haya puesto el cable… Esperando un poco a ver cómo acaba la ronda, porque no está claro dónde vamos ahí. Van a ir retirando el carnalito fake. En B, para que abren A. Es la típica ronda que acabas entrando a falta de 20 segundos y te la meten. Totalmente tiene ese vibe, eh. Tienen que empezar a juntarse, hacer algo simple y no complicarse la ira. 20 segundos de ronda. Acabamos en A, doble de live. Viene buscando información dentro de… Pero también te digo, FPX tienen menos cero de info. Claro. Ahí está. Ya era free win. Vamos a ir con este 5 para 4, ventaja numérica… Para homos y para entre. Esto significará la sexta ronda sin complicar. Porque se han rotado como pacos, pero menos mal. Y, a ver, le han hecho así también tan lenta, porque Gutsa asegura tener ulti en la siguiente, en la bonus. Es verdad. Esto es muy clave, eh. Cómo lo han jugado para que Gutsa tenga ulti, es muy clave. Veremos si la siguiente ronda no se compran una Odin y hacen el plan TDB, eh, para spamear desde la ventana. Pues, por bye, mira cómo está jugando. Bu, eh. 3.000… Por eso, por eso. Si hacen eso, igual la ganan, eh, de una. Es que la bonus que van a tener van a ser Vandal, Vandal, Odín, Guardian, Bulldog y ulti. No va a complicarse más la ronda, no va a ser lo que va a ser. Yo, anti-strap, tendría cuidado con eso. La FpX va a ser la sexta. Para Timeretics, que empieza a recular poco a poco… ¿Y el Balvanese cómo se counterea? ¿Disparando desde ventana? Teniendo otra Odin. Es que, a día de hoy, eso lo tienen que cambiar. Para intentar hacer algo de ruido… O sea, el más counter que tiene es no dejar que planten ahí, diría yo. Para no regalar muchos sorbes… Pelear el side ahí, 100%… Lo que te digo es que los mapas del… O sea, Lotus y Avis, las paredes son como… Las canemales de Estados Unidos, tío, son de papel. Que le das un puñetazo a una pared y se parte. Una para Timeretics, que te da tanta información del planteamiento de cómo está jugando el rival… También he dicho que el ataque es MOLA. Claro, es absoluto. Tienen ahora cuatro ultis, eh. Bueno… Uno es el de Cypher, pero… Esto es YI, ¿no? Pinta bien la ronda, sí. A mí me gustaría ver a Miniboo. Ejecute con Gecko y Soba. Si esta la meteréiséis 100% y yo. Sí, sí. Me gustaría ver a Miniboo volando con las cuchillas por fuera del mapa. Y va a querer ejecutar en este side de B… Y encima, hasta el time, no sé. No. Está en la cuestión. Hay que se quiere esconder dentro del propio homo colocado… Y soledad se llega en todo el Miniboo. Miniboo aterriza rápido entre borrascas. Sí. Rápido en búsqueda de su rival. No alcanza ni en cuenta… Aquí tiene el side de free y ahora ulti de Soba para el postplank. O sea que… Tiene que ir muy bien. Ahí está. Bueno, uff. Otro. Otra vez de nuevo. Madre de Dios. No le dio nadie con el ulti de Soba, pues bueno… Da un chance él. Está muy solo en side mini, eh. Sí. Si saca uno, ya está. Si saca uno, está ganada 100%. Ay, ay, ay. Está un poco fuera, se le ven como disparador. Queda muy poco tiempo. Quiere localizarlo por completo. La flash es muy buena. Sale rápido en la apertura en el ángulo corto. Localiza baliza de reconocimiento. Lezke se mete en el post. ¿Hay tiempo? Un poquito. La quita. Un poquito. Tienen que quitarla de una, prácticamente. La cobertura. Dispara que dispara. Va a llegar a quitar. ¡Ataca! ¡Tiempo real! No le da, no le da. Le ha quitado Ríez y no da. Y no da. ¡Oh, Dios! Bueno, Ríez, por su paso. ¡Oh, Dani! Qué burrada, tú. Ríez es tremenda. Pero qué burrada, tú. ¡Hola! Y ahora darte un uno pa' uno con la puta flecha de sol. Sí, sí. Qué clash este tío. Mamá, tú. Ha metido dos rondas, pero claves. Qué barbaridad. Ah, no. Tanqueas el daño, ¿no? Sí, tanquea dos. De hecho, la única phantom la tiene Berlín ahora mismo. Nueve bandas. Berlín está haciendo un poco la guerra por su vuelta en la zona central. Veremos cómo va. Que Redis tenga cinco bandas es bueno para FPX, porque tiene chaleca pequeña. ¡Más en el Perú! ¡Más en el Perú! ¡Avanza el Perú! No, no. Ay, ay, ay. Alentador. Pero bueno, también hay que quererlo así, o sea… Ojo, Benji, que juega rápido el LUR. Pues sabió. Overtime, overtime. Overtime, overtime, overtime. Eh, remontada de pelotas de CPX. Sí, sí, sí. El último de estos dos equipos. 17-15. Salvan la cabeza. Hostia, Minibus es 19. Sí, es tu jodido, eh. Mini está totalmente fuera. Pero es una puta locura, eh. Mira que es un chaval que creo que lo estaba pasando mal este año, ¿no? Eso es, mentalmente. Ha pasado una mala racha y estaba muy cansado y tal. Claro. Cuando no estás bien… Mmm… La cabeza lo hace todo, tío. Es jodido. Es que tú fíjate que Minibus estaba acabando sus estudios mientras raqueaba, mientras jugaba… Claro. Bueno, y eso que el VCT se gana mucho, ¿eh? Porque en España, en el LoL, en su día, era un sueldo medio o incluso por debajo de la media de España. Pero es que aquí los sueldos de VCT… En el 1 cobraban ratones y cajos. Sí, de hecho, un sueldo medio, no. Un sueldo muy bajo de la media. Hostia, Buu. Buu. Hostia, Buu. Buena posse, eh. De jugón, eh. ¡Es B, es B! Pelotas, eh. ¿Lo han visto? ¡Ah, no, no! ¡Lo han visto! Trigger, diste, trigger, diste, flinch. Mola. ¡Ay! Qué rápida info, eh. Eso es de counter, eh, chavales. 4 para 3. Veremos cómo va. Wake, ¿no? Sí. Es el que va a efectuar el plante ahora. ¡El ShotGard! ¡Bien! Lo ha matado con el ShotGard. Ah, Red Triens es ultra bueno. Qué barbaridad. Los dos turcos van volando. Como gana este auto, me desnudo, eh. Preparen ya para la apertura. Fíjate cómo acorta. La baliza de reconocimiento. ¡Es una absoluta maravilla! Venga, para abajo. Es que Berlín no le puede hacer nada. ¡Cada la pared! ¡Qué barbaridad! Qué bien, la de la apertura en ese ángulo tan pequeño. Hostia, es imposible agarrar con esta falta. A ver, lleva a Wallach, que va abajo al izquierdo. Berlín no gana este dos pa' uno ni aunque lo intente mucho. Escúchame. O sea, Berlín es saquete, eh, hay que decirlo, eh. Por todas mis respetos, eh, para Berlín. Que le quite Minibu y le ocurre. La play es al revés. Nada. La verdad es que la lectura era buena. Sí. En verdad, podía haberla ganado, ¿no? O sea, lo tenía bastante encarado, lo ha jugado mal. Sí, hay disparo mal. Ha fallado, fijaos. Es saquillo, por lo menos está mal. Por lo menos este mapa está muy fuera, sí. Para ser streamer, que soy así medio tontito, cuidado. Sí, no está nada mal. Yo trabajo en un banco, Ibai, de cajero. ¿En qué? En un banco, sí. Sí, sí. Robándolo, ¿no? En un banco vendiendo. Minibu con el busteo… Hostia. Entran gratis a mí, van a hacer el plantio de la Odin, eh. Pues esto, muy encarado para hacer Roblo en Tix. Hablando, América… Pero esto no lo sabe FBX, lo de Lester. Lo han intentado contrarrestar casi todo el partido, pero ahora desafía un poco… Porque no lo han hecho hasta ahora. Entonces, ahora mismo… Fíjate que la FBX tiene dos bajas, claro, así asoma. Está puerto. ¡Hola! Se ha girado y lo ha matado. ¿Pero cómo se gira? ¡No! Cheto. Se acabó. Yis. 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 Pobre Minibu, si muera esta. ¡Hostia! Espera, eh. No, 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 no. Ah, no, no. ¡Ah, no, no! ¡Yis que viene! Bueno, no, jurado, pero… El mental del Overtime de FPX contra Netix es la kriptonita, eh. Sí, pero… Minibu ahora ha salido y la sonrisa es… Ah, bueno, no. Bien, bien. A ver, también te digo qué va a hacer. Un poco rayo estará por dentro, eso seguro. Sí, seguro. Ya, al final tu performance te marca un poco. Él lo sabe. Sí, claro, ya. ¡Granme, Ferry! ¡Granme, Ferry! Me flipa, tío. Esto huele mucho a paliza de… ¡Voy va! Espérate, esto, mira. Sí, ojito, eh. ¡No va a matar a nadie! ¡Uy, pudo! Sí, se lleva una por delante. Sí, el Atom está buena, más con el Schamber. ¿Por qué es la Schamber? ¿Ha jugado Schamber con tres balas y goz? Sí. Bueno. De jugón. Y no ha jugado en la trampa. Bueno, se la pela. Y mira el push que están haciendo aquí, eh. Van a pillar a Wood. Buah. ¿Qué hace? ¿Qué hace él, ahí? Buah, vaya troleada, tío. LifeSide está rarete, eh. Sí, sí. Ricardas-Lukacevicius. ¡Y ojo! ¡Mira Berlín, mira Berlín! ¡Oh, Dios mío! Y la bomba, eh. Tiene la bomba ahora y sabe dónde están. Tiene que irse delante y jugar con las paredes. No ha ganado ninguna tipa de FTX, ¿no? No, las dos leantes las ha ganado Eletics. Sí. Tiene pinta de que esta… Madre mía, Wood. Se calentó. Se pegan muchas calentadas los chinos. Les falta el temple un poquito. Sí, pero mola. Lo que pasa es que en el Valorant ganar es difícil, ¿no? Los que no tienen así de play es difícil. Hay un equipo que pega más. Claro, no hay disciplina. ¿Por qué dónde pone Buah a la derecha hay una calavera? ¡Oye, no! ¡Madre, Dios, cuando disparao! Parece yo que no veo de lo que… Es verdad. No sé por qué Buah tiene una calavera. Tiene una calavera y unas llamas a la derecha. Modo diablos, eh. ¡Hostias! ¿Para uno para uno? ¡10 segundos! ¡Mano, mano, 12 segundos por el ánimo! ¡Oh! Sí, otra. Pues este tío ha matado a tres, claro. Y en mi habitación da una ventana que es como un jardín de otra casa y se ve que había una niña jugando en el jardín y tal. Y me dijo… Se ve que juega el Valorant y dijo hola. Y se metió en la puerta de la ventana. ¿Me dijo hola, Sir Mazda? Sí, sí, hola, Mazda. Y yo, ¿qué cojones? Y estaba ahí mirándome jugar a juegos. Dios mío. ¿Qué hacía tú, tío? Claro, no quiere disparar para que no sepan que es una Jax. Esa es. Esa chavala viendo a Sir Mazda de joven… Ojito, en el futuro que le espera. En plan, no le digas a tus amigos… Eso, ¿sabes? No me costes. Esa no debe aprobar, pero vamos, ni el recreo. … que corta paranoia también. Se levanta la pompa venenosa. Vale. Sí, Benji. Benji tiene un momento de ganador aquí. Juega muy bien en los humos, ¿eh? Eso es, mira Benji. Cómo se ha girado. Benji en distancias cortas es letal, porque tiene los reflejos de Fornets. La doble, ¡pum! Eso lo voy a dar. Me dice uno del chat… Ibai, pregúntale a Sir Mazda que él es generoso a los Bezis. Baneale, Ibai, mételo un palazo. Confianza… Se ha quedado el título, ¿eh? No, pero… ¿tú estás en un equipo? No, hay que confiar. Nosotros tenemos que confiar, obviamente. ¿Seguro? No, no, si no, no diría esto. Es por la coña, Benji. Ah, vale, vale. ¿Y en qué fase estás de los entrenadores? Eh… No, no, no. Benji Fisk y el triple. Joder con el pescabicho, tú. Joder con el pescabicho, tú, de Benji Fisk. Además, me parece… Me parece increíble que un tío que tiene la vida resuelta siga teniendo esa hambre por competir y ser mejor, ¿eh? Sí. Y ahora mismo… Bueno, como tú, tienes la vida resuelta y estás aquí… Como tú y yo, Sir Mazda. Tío, de verdad. Y eso podría ser… Es que que Ferra me diga… Que Ferra me diga eso, me toca los cojones. Es verdad que Ferra es lo que… Ferra… Ferra va de tapadito… Sí, sí, no, no, Ferra… Ferra el otro día me dijo mira lo que me ha comprado este pelucón de 150k y me la pedo. Correcto. Hostias. Sí, sí, sí. Dice 150k. El segundo reloj, eh. Ni siquiera el primero. Además, le eché un poquito de vino por encima. Para que veas esteramoneca. Un Moise and O, ¿no? De fiesta. Sí. Y yo no tengo un mango. Los lineups con el mole… Lo juro, tío, que por mucho dinero que tuviese, si no me compro un reloj por 100.000 euros, es que no me sale, tío. No, 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 no me sale. O sea, prefiero comprar, pues eso, un truco. O sea, no… Hostia, que la verdad. Suele pasar, suele pasar. ¿En qué contexto estamos hablando? No hay contexto, no hay contexto. ¿Vosotros sois gilipollas o qué? Vamos a ver. ¿Cómo estamos hablando? No lo sé, no se lo puedo decir. Tengo un contrato de exclusividad con Twitch. Qué grande de Andrés Mundo Sergio Perla. Es histórico este tío. Qué grande. Qué grande, tiene una milatilla. ¿Y tú, Sirvaza? Yo, de normal, 10-11, en WatchParty lo quito. Pero como los meto manuales, se quedan en YouTube también. ¡Como lateral! Y tiene la bomba. Hola, 10-11 de normal, Sirvaza. Lo del malo, soy los pinatas de Twitch este. Hombre, pero… Pero, joder… ¡Uy! Pues, haganlo a la ronda, cpx. Un talk online… Sí, que ronda más rara, ¿no? Un colateral y esta mierda ahí en la esquina, tú. Sí, es que asomar así contra Operator es un poco tonto. Grande, Vima. Muchas gracias por ese prime, Vima. Muchísimas gracias. Buen bando de fpx, en verdad. Como nos metan el Vine, cuidado. Otton, que va a ser el encargado de poder… Sorprendiendo con la compuesta de Schoenberg. Ya. Es que a mí hay una cosa que me mola, que es que alguien que se pase mucho me diga tonterías, me dé caña y tal, pero una persona que tenga el mensaje ese de first time chatter… Ya, ahí te digo una barra basada. Que venga y te diga… Eh, Mazacalvo, no sé qué, tu hermana. Pues Permabank… Ya. No hay confianza. Ya, eso es cierto, ¿eh? Claro. Tiene mucha razón, ¿eh? Grande, Kim Resito. Gracias por el prime. Un poco de refuelo, ¿no? A ver, ejecuta aquí con ulti de Raze. Uy, Berlín, para allá. No sé si lo van a querer gastar. Igual no lo quieren gastar. Sí, ¿no? Están muy bien posicionados, porque están en baños en cuarta pegado. Uy, le va a detectar a Berlín, ¿eh? Y ahí igual sí que tira el ulti. Ahí va a Flawler. ¡Ulti! Mira, aquí se lo he tirado cuando ha visto este. ¡No! Bueno, bueno, bueno. Que no ha hecho absolutamente nada. Llega el plan de los… ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Buen tres. ¡Muyendo a manos de miniboot! ¡Tres para dos spike al suelo! ¡Ventaja para Retics! Tienen que ganarla, ¿eh? Porque han comprometido el ulti de Raze. Eh… Se le ha complicado, ¿eh? Le dije Kiwi y me permabanearon. … en el suelo una Guardian. Tiene también una Bulldog. No se lo puede permitir. Avance el carrer. Depende de momento, bro. A ver, ¿este duelo aquí? Es importante, es la ronda. Sí. Muy bien el timing. Tiene que jugar rápido. Lo pide a la espalda, Soto. Lo pide a la espalda, Soto. De forma constante, si no… ¿Se va a dar la vuelta? Hay ventajas para Soto. No te comes a Lucia. Yo creo que ya no. ¿Se va a dar la vuelta a Bu? Sí, pero ese tiene que ir a guardar el Operator, ¿a dónde va? Sí, ya no llega, ahí es muy lento. Uno para dos. Se abre Autón que no va a tratar de sacar. Sí, bueno, pero… Si no ha tratado es caro. Tiene dinero, pero perder 4750 créditos… Encima le das un orbe al rival. Exacto, sí. Si pierden esta ronda, se le complica el bando bastante ahora por dinero y demás. Es que el equipo de FPX, la compro atacando, a mí no me mola, eh. No, no, mira, mira, la es. Bueno, es lo bueno del estilo chino, ¿no? Sí, sí, sí. Es un desgraciado y cuando te sale eres dios. Ya, vale. Esto le digo yo que en 80 prax en Europa no te pasa. No te tengas a tres tíos ahí… Claro. O sea, juegan un poco a pelear, ¿no? Sí, esta ha sido mejor porque lo han hecho juntos, pero juegan más que agresivo, ¿sabes? Le gusta la pelea. Todo lo que sea choque, le gusta. Tiene cinco ultis, creo, FPX. Eh… De hecho, sí. Sí, Lee Suard la siguiente lo tiene. Pues… Ronda… Están en la zona, eh, FPX. Sí. Sí, pero habéis dicho que es mapa 50-50 de ataque a defensa, pero que en defensa a FPX lo va a pasar peor, o sea, en ataque peor. En defensa mejor, en ataque peor, en teoría. En esta mapa, sinceramente, me esperaba bastante dominancia de Eretix, porque me sorprende que pueda ser el 6-3. Es que la combo que tiene FPX y en defensa está bien, muy bien. Muy bien. Uno luego, atacando sin una race… Claro, claro. Doble certinela va a estar bien siempre. ¡Hoyla! 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 Ahí está la… ¡Ah, es que lo salto! Me da bien, me da ganas, nos regala la remata. Espera que están aquí dos en corta, eh. Cuidado con ahí. Un ángulo corto, tinto de información… ¿Esto? ¿Tú? Hay otro aquí. Esto es una fuga, eh. Se ha depeado la Viper, se ha depeado la Viper. Y quería disputar. El acechador lo expulsa por completo y el carnaito… Y ha efectuado el plan C… Conquista rápida… Con pirueta y… Pero no, ¿no? Tiene la ulti, eh. La zona de baño es que la tienes controlada FPX, eh. Tienen mucha información de dónde pueden estar los… Bueno, aquí. Sí, lo ha hecho Uri, eso es cierto. ¿No va a gastar la ulti? La flash de live para pushar y la fresar es una maravilla. Hay dos jugadores encerrados… Rienz con una. Es un tres para dos. Ventaja numérica para… Aquí live puede hacer algo. Bueno, vale. Tanta por el Ekex. Ya está, tiene Molly. Tiene Molly, tiene Molly. La está manteniendo. El Molly de Buke aterriza le obliga a parar el defuse. Se queda 55 puntos de vida sin tiempo… Muy bien, buen jugador. Rienz, buenísimo. Tú, Rienz, el mejor del Ejix. Qué barbaridad. Juega bien. Es muy listo. Vamos a la última ronda antes… O sea, no afecta a ningún equipo el pañuelo. Vale, a ver, aquí Mini, la agresiva… Hostia, Mini, Mini, hoy… No, 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 muy mal. Te voy a decir una cosa. Esto que ha hecho el Ejix está mal. Si tienes un jugador que está afuera, no cales una ronda para que haga una agresiva ese jugador. ¿Sabes? Porque ya te digo yo que es muy probable que pase lo que ha pasado. No entiendo. A mí me da pena por el chaval porque está jodido, ¿sabes? No, no, es que como nos comamos… Como perdamos dos partidos y juegue… Mini Boomer en los dos partidos, no levanta cabeza. Se lo comen. No, no, no levanta cabeza. ¡Hoy, no! ¿Qué? ¿Cómo se mueve Boomer? Sí, es una cosa. Mira, mira a la que le va a pegar. Es un trabueno. Y es que el tío asoma porque sabe que gana vuelo, ¿sabes? Literal. Ulti de live. ¿What? Qué bueno para evitar el Prowler. Claro, claro, el viaje interdimensional. Benji tiene la espalda. Avanza rápido, Buu, para ganar espacio. Saben que tiene el viaje… Se ha ido para arriba. Pues no es mal el movimiento de live, ¿eh? Oh. Muy clavera, ese kill. Benji está enterando ya rápido, Buu. El control de G-Men lo tiene ahora mismo el conjunto rival. ¡Holo! Ojito, que mata a otro, ¿eh? No tiene balas del Headhunter. Se lo come, que se lo come. ¡Qué buena! ¡Qué bueno es, tú! Tiene que matarlo, Buu. ¡Qué buena! ¡Holo, qué rondón, Rick! ¡Holo, qué rondón! ¡Holo, qué rondón, tú! ¡Holo, qué rondón, tú! Qué bueno, qué bueno. Es que gana todos los golos, tío. Sí. Pintaba perdido. Es una mierda, hermano. Uno y dos. ¡Holo, qué buena faz! Sí. A mí no me gusta que Min esté jugando en hookah, ¿sabes? Porque cuando tienes ulti de race, quieres jugar cerca de un TP para ayudar a los dos lados. Justo, sí. En larga de B o en corta. Es que es verdad que luego igual para el retake, ¿no? En Lamsa puedes usar bien, tal. Sí, pero están jugando tres en A, si te fijas. Entonces es un poco raro el planteamiento. Para hacer la internada desde corta de A… Pero yo creo que jugando tres A van a jugar al retake, eh. Sí. Simplemente el molo de Rienz, el molo de Boop. Van a retrasar, sí. La ulti de Boop. Qué buenas flases. ¡Uy, qué balón! No me jodas. Y encima es good. Ya. Se tiene que ir el mod aquí, ¿no? Se tiene que ir el mod aquí. Bueno… Le has etapeado a Rienz, en verdad. ¡Qué bueno! ¡Uy, qué bien! Esa cara de humos es, loco. En verdad voy a hacer un poco de poli malo. Estamos diciendo mucho de GoodKey y qué tal. Está siendo el peor del mapa. ¡Saca el arma! ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora lo miraré. Mira el score luego. ¡Oh, guau! ¡No se va con el cuchillo! Qué bueno. Me acuerdo que cuando estaba Mixed World en Heretics, el Lotus era la polla de Heretics, tío. Ahí va, se ha muerto. Ha cambiado mucho, pero no se nos da mal, eh. Pues… Nos vamos para tres. Vale. ¿Eh? ¿Cómo está pegando Benji? Vaya mapa de Benji Fishing. Mira la bomba, eh. 22 Robertos. ¡Miren la bomba, está jodido! Tiene que jugar muy lento, Fanplas, para que no sepan si viene por B. Uy, guau, guau, guau. De jugón esa, eh. Le ha baitado a la Burdi. Hola, Lexito. Bueno, Misty Talks los hace el editor. Le subiré el sueldo, pero ya cobra bien, Lexito. Me alegro que te guste mi contenido. Ahora ya están en Paranallados los de Heretics, tienen que limpiar algo. Y señor… ¡Señor… ¡Mackshane! Ha tirado mal el canal de Chagut. No lo leía. Gracias, Macshane. Para ganar baños, sí. Están en Paranallados, sí. Lo tienen info, ¿no?, ahora mismo. Sí, esto lo están haciendo… ¿Lo que se limpian en Info World? Ahí está. Retake y ya está, ¿no? Dos pa dos, ¿no? Sí, pero llegamos lejísimos. Claro, que van a llegar muy tarde. Ah, es muy tarde. Va a depender de si piensan en el flank o no, ¿sabes? Pero tampoco tiene Info FPX, claro. Esto es un poco gamlear, ¿no? ¿O qué? Todos por el lado. Cuando no tienes Info, pues hace mucho de empezar a cambiar espacio. Para ir tomando algo, porque si no, estás muy jodido. Te juntas los dos y empiezas a pushear. Bien. Ahora van a ver que no es CTI. Tiene buena posición aquí, FPX. Sí, y aparte van con el tiempo a favor, ¿no? Ha llegado muy tarde, Eletix. Efectivamente. Muy complicado esto. ¡Buah! ¡Che! ¡Botada! ¿Ya está? ¡Está bien, hombre! ¡Hostia, qué mapaza de FPX! ¡Al Lotus! Tercer mapa, hombre, para el show está bien, pero… Pero no, pero para mi corazón y el de Eletix… Pero para ti no, ¿no? Vamos a sufrirlo tanto. No me termina de convencer. Veremos cómo… Woodcon fake y Woodcon lo menos. Yo no entiendo nada. Pero a mí, personalmente, no me convence… No, no, esto mete miedo a todos. Exclusivamente para hoy. Ojito, eh, que esta compo es muy bueno este cuerpo. Muy bien y joldeando este ángulo, tú. Bueno, como una leyenda, ¿qué es? Buena piña, buena micro. Llega con unas balas de pintura. Muere el becario también. … a Bautun, que no puedo hacer nada… ¿Eso no va es? ¿Por qué el cambio? E-12… E-11, la Pizarra es maravillosa. Rien se ha limpiado y se lleva Berlín por delante. Salga que no hay el ganador de todo lo que pasa. ¡Muy bien, muy bien, Flores! ¡Limpieza y Flores! ¡Soluto, uno! ¡El posicionamiento! Hostia, vaya… Todos los entrenadores que habéis trabajado con Mini, ninguno tenéis una mala palabra de él, ¿eh? Es una locura. Sí, sí, es un ser de luz y es muy bueno. Lo que pasa es que se nota que es un chaval joven y le afectan las cosas. En eletics… Esa es lo que merece. Todas las sentries son de eletics, sí. Obviamente, ahí. Pero esa jugada… La vandal del burro… Ahí la vandal de la Odín… Está guapa, ¿eh? ¡No! Innecesario, ¿eh? Por curioso. El al IGL habíamos quedado, ¿no? Prepara la paranoia… ¿Quién, perdón? El Isoar. El Isoar es el IGLS. Pues está pegando las hostias. Pues mata que da gusto, tú. Te están disparando con la Odín. Salud. En el Massive de Songhai no estaba muy fino, pero de momento está reventando. El thrash para limpiar este side B, también la zona de main… Hoy les preguen a Arguez como no ha matado a Aire, milagro. Vamos de vida a Berlín, ¿eh? Una y al retake en 4 para 4. Ulises va a jugar Team Eretix. Importante la paranoia… Voy adelante, pegado la puta. Sí. Sí, ahora no la ronda, Eretix. Están jugando agresivo. Ese pasito le puede haber traicionado… Es mentira, es mentira. No, pero hoy fue adelante, me la llevo una. Ha agrado el mapa, Eretix. Joder, Ibai. … perfecto, holde al ángulo, le pone la bala. Maravillosa. Bim, y acabando con la vía derecha al… Hostia. Esa Odín suena que parece que es de plástico, ¿eh? Decía de mi Ibai, ¿eh? Pero Ibai es más de FPX que mi primo. Mis 12 hijos están ganando. ¿Qué? Entró al Valorant un año y medio tarde. Vale. Sí, sí, sí. Estuvo en el tier 2, en el Enterprise, en un equipo checo. Eran todos checos y él… Y el tío… Es que… Es que juega muy bien. Va a jugar al Valorant. Ah, vale, vale. O sea, ya juega al Valorant. Güey, cuidado. A mí, en ese momento, no se ha fútbol, pero juega muy bien. Vale, vale. Pensaba que se ha fútbol el Fortnite directo a Eretix Valorant. No, juega con Mini en Enterprise. Que Mini este… Siempre se habla de Mini en las off-season de todos los equipos. Está en Ascension ahora. Pongo Next. Pongo Next. Ya no. Yo se han quedado en dos. Otro para cuatro. Retrocede… Tornamenta quería Benji, ¿eh? En el equipo. No sé si esa la sabíais. ¿Ah, sí? ¿No han de Betresiño? Hace por los tiempos ha dado Betresiño. Algunos querían a Benji y otros no. ¿Qué pasa, cabeza de bollito? ¿Qué anda con la pera? Español culiao, arriba, Kedney, poliñato, aspas, autista. E, M, S, Z, D, X. Literalmente, tu madre se lo tituló. Sí, sí. La tenían muy buena vista. Tiene un permabal, ¿vale? Bueno, la tienen. Hijo de la gran puta. Yo sé que nosotros queríamos a Purpo. ¿Podría ser un espitave? Ese sí lo sé. Ahora mismo no sé qué se le ha de decirte, Chibos. A Purpo o a Trex, era. Pero Purpo en esa época no estaba jugando en Arabia. Purpo… Es que Purpo, ¿sabes qué pasa? Siempre ha estado en equipos buenos, ha jugado muy bien, pero lo han echado. Estaba en focus, creo, en ese momento. Ah, vale. Puede ser. Entonces, había algo un poco de… Nadie sabía lo que le pasaba. Está viajando sobre ese site a 13 segundos. En Giants sin más, ¿no? Pues sí, ahora sí un poco sin más, pero es bueno. Tiene partidos de ser muy buenos, pero tampoco… Yo es que tengo una opinión con eso, tío. El problema es que el tío de Flex era el mejor jugador de la Racing del ángulo y le han puesto de dualista. Prefiero… Sí, ya. Eso yo pienso igual, pero nunca sabes. ¿Otra vez lo va a hacer? No, ahora mismo. Bueno, espera que quede Benji y tiene el bloqueo, pero no creo que lo gaste. No sé si lo gasta… No, 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 no. Es muy optimista. No gastarlo. La ronda anterior es una animalada. ¡Boh! Pero bueno… Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí la guerra. La micro para ganar de la zona de A con cuatro tíos. La de toda la vida. Si pierde el E-Tex es otra eco, ¿no? Están en… Sí. Están los jodidos, eh. Chino está para el E-Tex, es bastante importante. Es verdad que tenemos muy buenas ultis para el remake, la de Buu y la de Benji. Muchas gracias, ulti. Muy buenas. Anticipada. Sí, además que iré para la rinta y con el bokeo. Sí. Así que la información que puede ser cosechada… Mola mucho poder hacer un retake en C con la ulti de Benji y que luego Rienz mira también su ulti. A ver, pasar. Activar la presencia de ese bot de alarma ante la presencia de… Y el Orbe hay en vez de Berlín, que ya tendría la Cosmic Divide. Bueno, es la pena la ulti de Asa. ¡Hostia, no! Ya no hay bloqueo para rinta y… ¡Bien, bien! ¡Bien, sobre todo el triple! ¡Bolo! Claro, lo que ha hecho Buu es abrir la puerta una vez que ha tirado la ulti, para que no lo supieras. Pero de todas formas, se ve en el minimapa cuando se abre la puerta, ¿no? No, porque te la quita la ulti. Minimapa. Ah, cierto, cierto. Tiene razón. Es una fumada eso, eh. Quien hasta la ulti para intentar ganar la rota. Bueno, la ulti de Hombre es una niña, da igual. Ya, pero aún así, ¿no? A ver, si pegas tres balas o dos, que te has hecho las almas. Nadie de coña. Buu le toca el botón, lo va a distraer enseguida y va a centrar la atención sobre él, ¿no? Renuncia. Se van a agrupar. Van a hacer triple apertura. No, no, no. Estaban esperando el reveal de Buu. Humor, reveal… No, 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 no. Bueno, espera. No, 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 no. No, no. Vale. No, no, no. Buen intento, eh. Buen intento de eso. Sí. Por cierto, seguimos sin tener dinero, ¿eh? El que pierda aquí se va a una eco. La posi de Benji es buenísima, ¿eh? Benji que sigue aguantando sin abrirse, sin moverse una mísera pestaña de su cuerpo. Paranoia por parte de Ilysoar se abre. Benji Fiji localiza, dispara, impacta un par de balas, pero sobrevive todo el mundo. 35 segundos y sigue el 5 para 5. Cuidado con este… Pues la ronda la tiene Minimi. Mira el movimiento de Rienz que ya está rotando. Minimi tiene la clave y se activa el smoke y rápidamente se queda holdeando en el ángulo corto. Mira, ¿eh? Mira, acá hay uno ahí incerteado al lado. Raz, el Urker, la han visto. Sí. Y ahora sabe que no pueden entrar aquí porque no tienen saches en C. Sí, claro. Y 10 segundos. ¡Lo! ¡Y se va, perra! ¡Ah, bueno! ¡Se quedan 10 segundos! Rienz tiene la clave. ¡Tiempo! ¡Se tiene que pasar! ¡Tíralo, tíralo! ¡Llega! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo, creo que está justo! ¡Ya ha llegado! ¡Ay, ya ha justo! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Hay ronda y pozo de la víbora! Y el Observer viendo el otro duelo. ¡Tres para tres, Buu, está una química! La de tirarla era buena, ¿eh? La de la Liu. Sí, sí, era la Liu. Pero la Liu. El pozo de la víbora para negar el acceso al site, Berlín desde las alturas desciende. Es muy difícil esto, eh. Hay que seguir aguantando. Este posplone está muy jodido, pero Buu tiene utilidad. El reveal, pues ya no tiene nada. Pero es que se ha hecho la triple a 30 de vida, ¿eh? Se ha hecho una triple Berlín a una bala, ¿eh? Y ha ganado la ronda en el duelo, que ha ganado 30 de vida, hijo de puta. Pero no puede ser que a Minibus le ha pegado en ese duelo. De hecho, Gen.G comparado con el Etexifapro se ha jugado demasiado bien, ¿eh? Demasiado bien. Gen.G, me parece que mejor jugaba ese. Madre mía. Antiestra de manual, sí. Antiestra de manual, está. La catapulta infernal. Y las pipas de fanplas, doy dudas, eh. Una de seis, creo que van a meter. Levanta la cortina Rienz y la va a volver a bajar inmediatamente. Porque quien Rienz, el último Rienz, mejor. Ahí está. A ver. Para nada es un chiste que se ha usado… Creo que lo tenemos fácil, eh. Para nada. Nos veo bien sólidos ahora. ¿Es un 3-5 o maza? Sí, este 5 para 3… Sí, sí, no merecieron el partido, eh. Ah, pero pensaba que iba con fanplas, perdón. Y acá de pegarlo malo. Me matas a hacer ver una rata suy. Llegado borracho. La ventaja está servida y el plante va a ser efectivo en breves instantes. Le tocará jugar el retake. Vale. Mientras tanto, el plante efectuado para cascada… Me puse un delay, eh. Esto es todo, esto es todo, sí. ¡Hostias! Queda 27 de vida. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ha matado a Butt! ¡Ha matado a Butt! ¡Solo queda Butt! ¡Queda Mr. Clasher! ¡Pues lo que hiciera nada, tú! ¡Pues lo que hiciera! 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 ¿Cuál es la moneda en Corea? En la… ¡Hostias! Tengo aquí un maletín con 50 millones de yuanes. ¿Se puede saber la nacionalidad solo? ¿Qué insinúas? ¡Turco! Deando. ¡Camco,оїson! Vale. ¡No necesita más! Con ganar sirve. ¡Vamos a ver! Entramos en esta decimocuarta ronda de juego. ¡Пues se ha liado la ronda. Acabes de liar, Ibai. El discorre importante no tiene sentido. Agarte la golpetta de los locos. ¡Oh! ¡El timing! ¡Hoy está! ¿Dónde va? Se abre en timing perfecto para acabar con OTOM. Tres para dos… Dos Classics y una Serif. Coloca la pompa, Rienz… Rienz tiene que abrir la pompa, pero él se ha de estar. Ojito. Bien, ¿eh? Aquí está Renanito Flash. ¡Ha muerto Canalito! Ahora sí. Ahora sí. ¡Oh, no! ¡Rienz! ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Madre que me parió! Pues, esto fuera escoño, es una ronda. Si cambian partido, van a Eretzx al mapa. 100 %. Pero escúchame, live la Wi-Fi a la que ha pegado, ¿qué es, tío? Sí, está fuera, ¿eh? Eso es de ser jugador, de jugar 40 renquets. Esa es la diferencia. Vamos a ver qué nos da para esta 16ª ronda de juego… Saberte esos truquitos, mira, te puede ganar un partido de Champions. Sí, porque eso lo has hecho porque te ha pasado otra vez antes. Seguro. ¡Llea! Entre ambos conjuntos, quedamos pendientes, ¿no? Se ve cómo se desarrolla el ataque por este Team Eretzx, que es donde nos tiene que enamorar. No tiene escudo entero, eh… Fanplas. Tiene, pero de momento no… Economía Fanatic. Pero es que en Eretzx no ha dicho nada… Doble apertura, buques… De hecho, no hay ni una Phantom en todo el mapa. Ya, entonces escudo… Cierto, claro. … el conector de B. Uno de ellos es Ai, el que está siendo el mayor dolor de cabeza. Y eso que dicen que en LAN y tal la Phantom va mucho mejor. Es mejor, sí. O sea, no es mejor que la Vandal, pero va mejor que Online. Ya. Pero es que si la sensación de disparo de… que te da la Vandal… No te la da la Phantom. Tienes que llegar todavía la internada. Parece que acabará siendo un internante… ¿Cuál es el silenciador de la Phantom? Sí, yo siento que si juego mucho Phantom, acabo disparando mal. Y, en cambio, con la Vandal te centras más en disparar bien. Es raro. La Phantom es más de manguerita. Sí, manguerita, movimiento, muy de… … la culebrilla ahí. … y busca el duelo, sale con el Satchel, aterriza… ¡Ojo, Live! ¿Cuál hace esto, Live? Bro, menudo… Lo está haciendo otra vez. Y le iba a pegar una flameada a Live diciendo «Este tío es malo de cojones, si me no mataron a la triple». A cinco de vida que resiste a Live, hay que cagar con bots, se quedan… ¿Qué partidos o tenso? Buah. Muy tenso este partido. Pero… Y Live a una de ulti, ¿eh? ¡¿Qué cojones?! ¡Joder, ha matado! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que… ¡Qué asco! ¡Holirá! Ahora sí. ¿A dónde iba Live igualmente? Estaba pusheando con los Sanchos. Con una diga, yo no entiendo. Pero Faestro Furious… Ah, coño, que está en una ECO FP, que no lo sabía. Sí, sí. Ah, coño, no tiene pasta. … de superioridad armamentística… Siguiente ronda es lo de Madrid. Pero claro, ¿por qué pusheaba con una serie? Claro, pero no… Todavía es temprano. Sí, espérate. Viene este por la espalda. ¡Ah! Berlín, que ha sido espoteado por el Dote Alarma… 10-10. 10-10 de jugar, ¿eh? Y lo que beneficia es que tienen dinero para todo el partido, prácticamente. Sí, 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 sí. … que va a ganar contra una ECO sin perder demasiado… ¡Grande save-land, ojo! Por no decir que no… 44 mesazos, save-land. Te chupo la polla. Bueno, pues ronda de partido, ¿eh? ¿O no? Casi. Para mí sí, para mí sí. Para FPX, sobre todo. Hermano, ¿no podemos meter en dos mapas FPX? Esto es una puta mierda. La verdad que está muy close, eh. Es cierto. Sí, sí, sí. Overtime, también. Está ridículo. Sí, digo lo que es ridículo si el mazal… Ridículo dice el hijo de puta, ¿sabes? Ya. Ya habéis visto así… ¡Cuidado con el minibú! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vaya balón de minibú! Está bombazo encima del pool. 5 para 4. Está muy intensivo. Para reposicionarse en C. Con un hace Berlín, eh. A Berlín, 5 para 4. Se le da la boya a Berlín. Con una Astra él solo ahí… Si llega a tener buen timing, mata a uno, ¿no? Claro, pero eres una Astra, ¿sabes? Matas a uno o tal. Sí. Tierratelones disponible. Están los de FPX con los cojones en la garganta. Están cagaos. Están tirando hasta el mechero ahí. Micro para la limpieza rápida… ¡Oi, vos! Está cagaos, es la que pica. Mini se va a tirar el ulti en cuanto a detectar uno. Vale, es imposible perderla. Pero… ¿Qué ha pasado? ¡Ojo, que has comido! Si no estás cagao, ¿para qué va uno de FPX a pushar con un animal del solo? Porque dicen… Esta ronda la gano yo haciendo esto. Y ya está. Y el resto se caga encima. Ahora tengo miedo. A ver, en un 4 para 5 no tienes. No, Berlín lo ha hecho en la inicio de la rueda. Berlín lo ha hecho en la inicio de la rueda, el puseo es FB. Pensaba que hicisteis por live, perdón. No, no, no. O sea, Berlín ha pegado una pusheada y el resto de su equipo estaba en otra página en plan cagado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Otro bertime. Y no va a ganar el de FPX. No, no, FPX tiene pesadillas con el Eretics, eh. Sí. A ver… Partidazo. Sí que es verdad que, haciendo un poquito el símil para el fútbol, el Eretics… Tenemos un poco ADN en el Real Madrid, ¿no? Diría yo, eh. Una manera de verlo. Habéis perdido tres finales este año y el Madrid finales no suele perder maza. Vale, vale, vale. Me gusta la posición de Booger. ¿Y team Eretics? Benji ha puesto un alarmo, Tars y Buncee, para tomar info. Eso es muy bueno para Eretics. Se puede pirar. De hecho, se va a pirar. Vamos a poder destacar bastante, sí. Tienen aquí… ¡Booma, Tarnier! ¡Esta, Tarnier! ¡Requilas, boom! ¡Booma, boom! ¡Bien! ¡Dismulmado! Ahora ya disciplina y la ganan. Un poco de calma. Lo han hecho muy bien, levantando otra vez el muro y dividiendo el equipo para poder pegarse con el reveal de la fake y tal. Le han acerrado. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho más defensivo ahora. ¡Que vengan! También te digo, me parece raro que FPX no se viera a venir esto. Vale, van a jugar Ritek, eh. Sí. Y ni siquiera están tomando la info. Es que pueden estar en cualquier lado ahora mismo. FPX están acojonados. ¡Uf! ¡Casi rasca uno! Tienen que buscar una kill como locos aquí. ¿Quién lo sabe, Ritek? Sí, claro. Pero van a jugar superlentos. Esperando la kill. Y yo no estoy entendiendo mucho el play aquí de… … si escapó de las manos y ahora está contra las cuerdas. Ay, esto sí lo entiendo. … puede caer para ti, Ritekz. No, 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 no. El Ritekz te spamea. Míralo. Qué suerte ha tenido tú, el lan túnel. El lan túnel. Vuelve a sentar en el smog. Mifor pivota en un aval dos. Mifor pivota en el smog. Está por dos. Qué bien el hecho. Qué bien el hecho, Ritekz. Muy clean, el Ritekz. Ritekz le va a salir un trauma de esto. Literal, literal. Perlín está muy loco, eh. Hostia, cuando veo un Astra Operator en un overtime, me transporta literalmente al bind del Fnatic Leviathan con Bowser. Te lo narré con Uri, tío, en la LVP, que se hizo una triple con la Astra Operator. Estaba muy arriesgada, porque lo normal es tener aquí precisamente… Dale, Calen. Hostia, vaya partidazo tú, en verdad, eh. El día inaugurado en el Mundial está siendo tremendo. ¿Y mañana juega tú? ¿Esto puede ser grupos vía uno o es loco? Tiene que intentar el mayor baiteo de la historia. Llega la paranoia riesgo con el Ritekz, pues se me jodió. No, la rascó uno. Se pide a Mini. Ha rascado uno ya, ni tan mal, ¿no? Sí, pero fíjate cómo está Berlín en modo torreta, con el Operator en el cejo leando, eh. En apenas un instante por partido. Dale, parece que van a entrar en A, o sea, los descensores van a pelear también. A ver si lo que detiene es el Teamfighter. Este es nuestro. Heretics son muy buenos en estas peleas. Sí, sí, no. Aquí no fallamos. Ya está. Ya está. A ver, este que es igual, eh. La ronda es imposible para Berlín. Va a ser la decimocuarta para Team Heretics. Yo creo que porque FPX aquí sabía que Belly estrafea mucho en C y que estaba poniendo el spotter. Pero ahora no ha trafeao. No, no ha pusheao. Solo lo ha puesto y se ha pirao para atrás. No. Muy bien, muy bien. Muy bien, joder. Time total, no, de Enziño, por favor. No estaría mal en Tempo del FN. Es verdad que en esas tircades Heretics lo hace bien, es verdad. Son buenos ahí. Son muy buenos. El barro, el barro ahí… Sí. No metemos esta ronda, perderemos. Grupo, dejas completamente… ¡Ojo! ¡Más poid! Van rápido, eh. ¡Tatatatatata! Te dicta, pero no puede matar. Sí, ahí está, eh. ¡Se preparan para hacer esta internada en el site de… Internada. El humo tarde. Tiene que entrar bien. Sabe mal. ¡Mini! Minus win-win. Minus win-win, eh. Acechadora al CT… ¿Dónde está ahí? Que quiere cruzar el humo… Inverdible. Es que cerra, tío. Me acaba de joder, lo ha vido. El conjunto de Fanplatz FNX… El moli, que es bueno para dividir… Invertible, Maza, puede estar tranquilo. Sí, es verdad que tiene Vita, Reticse. Sí. A ver, sí. … metiendo miedo con este Odín que tiene sus manos… ¡Grande, Tatito, gracias! Gracias, gracias. ¡Está ganando muchísimo tiempo, Buu! ¡Ola! ¡Qué buen fiel! Con el ratatata que está aguantando desde la espalda. Vemos cómo irá rápidamente Lizard. En el ángulo… Ya está. Tres para dos. ¡Ya está! ¡Bieeees! 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 ¡Vamos! Pues… Ganar es ganar, sin Maza. Es lo importante en el estadio. Sí, pero… ¡Muito sorprende! Menos mal. Bueno, a ver, van a tener partidos para poder pasar contra Genji ¿no? Sí. Y contra Sentinels, supongo ¿no? Y contra Sentinels. Hostia, pero ¿ya estás dando por el Maza que tu equipo pierde contra Genji? ¡Oh! Sergio, Sergio. O sea… Igual una jornada más avanzada no, pero ahora mismo… A este tío no le vale nada. No, no, sí, sí, pero que si pasamos de grupos y tal, aunque sea segundo, se está bien. Ya, ya. Y va a ser… ¡Pasar es pasar! Genji nos va a meter una follada del 16. Ahora mismo, ¿eh? Gracias por estar aquí conmigo, os quiero mucho, un beso enorme y nos vemos. ¡Pasar es pasar! ¡Pasar es pasar!